Bueno, muy bien, continuamos en esta mañana de Cruzando Redes, 59 minutos de la hora 9, contacto telefónico. Lucas Semper, el presidente de la Sociedad Real de Línea. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, nos hablamos. Bueno, queríamos conocer un poco más de detalles. Ustedes han hecho una publicación a sus socios particularmente, y a todas las personas que, por una u otra cuestión, dicen, utilizan los caminos rurales, desde el primer momento de esta cuarentena, le hemos solicitado al Ejecutivo Municipal una segunda salida sobre la Ruta 226. Bueno, este es el eje central del comunicado, pero ustedes lo están dirigiendo ahora los socios, ¿no? Porque tenían reclamos en este sentido, ustedes ya lo habían trasladado a esto. Es más, lo han hablado con el propio Intendente, ¿no? Sí, sí, la verdad que esto, digamos, es un tema que se tocó cuando recién arrancó la cuarentena. Bueno, no sabíamos muy bien de cómo, de dónde estábamos entrando, creo que nadie tenía en claro eso. Nosotros estábamos alargando la cosecha, por lo cual, o sea, en realidad la gran cantidad de la maquinaria está elegido en Copacaneta, y necesitaba salir, por eso es que se pedían dos ejemplos, como para que también, por ahí no el huevo, y bueno, nos tomamos como que es la salida más natural, ¿no? Pero hasta quizás un camino de tierra, como para que haya menos afluencia de gente, y bueno, pueda ser más sencillo también entrar con la maquinaria y demás. Y después, o sea, en cada conversación que hemos tenido, por algún tema puntual o con el Intendente, lo hemos manifestado, al igual que la semana pasada que tuvimos una reunión, en este momento, digamos, lo que más nos dijeron era que lleva mucha gente el hecho de tener abierta otro acceso. Bueno, digamos, lo que nosotros queríamos hacer con este comunicado era principalmente dejar a nuestros socios y a los productores en general el hecho de, digamos, contar que el reclamo lo habíamos generado, y bueno, lamentablemente no tenemos la respuesta que nosotros queremos, pero bueno, el reclamo se hizo. Está bien. Cuando vos decís, queremos comunicar que el reclamo lo hicimos, si vos te tuvieron una charla, mantuvieron, o cada vez que se pueden encontrar por distintas razones, porque se han encontrado varias veces en el último tiempo, con esto de la pandemia han tenido que hacer acciones conjuntas y demás, digo, siempre han preguntado por esto. La explicación es que falta personal, digo, teniendo en cuenta que están trabajando con mucha gente de reserva por cualquier circunstancia. ¿Esto es lo que les han dicho? Sí, sí, no, no, en el Estado creo que rondaban el 40% de la cantidad de gente que tienen... Activa, digamos. No, al revés, en resguardo. Ah, en resguardo, bien. Tienen el 60% de asistido, me parece, y 40% de resguardo, por si llega a haber algún problema de inspección, y que tengan gente para seguir funcionando, ¿no? Bien. Lo cual también es una respuesta lógica, aunque, bueno, después de tener el reclamo de los productores, es decir que va a ser y había 15 personas en la carta, bueno, digamos, no es tampoco algo que nos querramos meter en esta organización. Claro, está bien. Y es algo que, digamos, nosotros tenemos que pedir por esto, porque, sinceramente, es muy difícil entrar y cruzar quizás toda la ciudad con algo enganchado, y más hoy que estamos viendo en factores con sembradoras, casillas, changos, chimangos, o sea, es complicado. No es parte de una ciudad. Está bien. Lucas, y bueno, ¿cómo van a seguir con esto? ¿Será un nuevo pedido? ¿Será una nueva reunión, una nueva charla? Ustedes, digo, teniendo en cuenta que a ustedes los productores y los socios le están exigiendo respuesta. Sí, la verdad es que en cualquier oportunidad que tengamos, y hablemos por algún otro tema, o hasta de acá a un tiempo, ya tenemos que juntar la semana pasada, y el lunes se tomó la determinación de cerrar varios caminos para estar en el sector norte, digamos. ¿Qué pasaba por ahí? ¿Había gente que se filtraba por ahí, que venía por la ruta, y había encontrado la posibilidad de llegar por ahí, o qué? Mirá, en realidad, tenés muchas chacras y mucha influencia de gente por ese lado, por lo cual estaba abierto. Y ahora, sinceramente no sabemos por qué. No, hoy cerró ese camino, hoy podés salir por tierra, pero tenés que ir hasta el canal, tenés que ir hasta Nieco, y después dar una vuelta grande, tenés como 25, 30 kilómetros de tierra para poder salir. Y tenés que conocer los caminos, y además, por eso, digamos, creo que el común de la gente no puede tomar esa determinación, porque no conoce los caminos rurales, y tiene los vehículos, porque para este lado, pasar a un lugar que está roto en camino, bueno, porque por ahí zona baja, bueno, y hasta el rato que no te arreglan, pero, digamos, es complicado para el común de la gente entrar por ahí. Bien. Lucas, y el resto, digo, de la situación, hoy cómo está, en línea general, es el socio de la sociedad rural, cómo está la sociedad rural, ante la pandemia, ante 90 días, de una situación compleja, si bien es cierto que han podido seguir trabajando y demás, pero no es una situación normal, digo, ¿no? No, no, no. Lejos de ser una situación normal, pero creo que nos agarró de muy buena forma, porque, digamos, el hecho de tener una buena organización, una buena estructura, nos permitió seguir trabajando casi el minuto cero, digamos, cuando ya la cuarentena no fue total, y teníamos los permisos, como, digamos, lo necesitábamos como actividad esencial, que nos pudimos reacomodar fácilmente, mucha gente está trabajando en forma remota, Daniela, Daniela, que es la gerente, está trabajando directamente en las otilinas, y, más que nada, por problemas que haya con guías, justo nos agarró esto en medio de una vacunación, entonces siempre surge algún problema para sacar las guías, bueno, hay que ir a pedir el turno, a abonar y demás, bueno, es toda una cuestión que nos agarró juntos en este momento, ¿no? Está bien, está perfecto. Bueno, Lucas, te queremos agradecer el contacto, muy amable. Bueno, todos por favor, te consigamos la presentación. Te tengo buen día, hasta luego. Gracias, Lucas Semper, el presidente de la sociedad rural, en la mañana de la cruzada.